bueno, ahora sí que sí, la tenemos aquí, es Tita Guerrero para ti mujer dímelo Tita mira, tú sabes que después de un temblor como el que sentimos, terremoto, hijo de diablo, no íbamos a morir y después de una tormenta que no pasó en los primeros meses, pero ahora que tuvimos que levantar y salir a trabajar está lloviendo y está inundado todo después de cosas así, quiero hablarte a ti mujer a ti mujer que me escuchas, a ti mujer que estás porque, pues en Cacora, porque tú tienes trabajo pero tus hijos no tienen clase y no sabes dónde dejarlo pues, hay cosas que no debes hacer como primero preocuparte por todas esas cosas, let it go no te traumen, no te traumen no, pues mira, tus hijos no pueden ir a la escuela, no encontraste la gobernadora lo dijo ayer como a las 10 de la noche y tú dijiste, diablo, ahora qué hago, deshaces la lonchera llamas a tu jefe, le dices, hija, no, estoy enferma y te quedas cuidando a tus hijos y sí, porque entonces empiezan con y ahora qué voy a hacer te quedan jugando pa'l chistita lo bueno que era de jugar pa'l chist claro que sí tan cool, ocho loco, ocho loco ocho loco uno, uno brisca, brisca sí, pero cuando no tenías uno, jugabas ocho loco con las cartas normales, era el ocho loco y la de los bloques y la torre de bloquecitos que se caen, ¿cómo se llama? jenga ese mismo, jenga jenga exacto, homo así de dura, así de dura estaba la verdad alguien en el grupo estaba haciendo maldad no, pero fue bien, fue bien friki fue bien friki no, porque veíamos y nadie lo estaba moviendo nadie lo estaba moviendo nadie, nadie fue friki, no me importa si no me cree ok, es que no te estoy diciendo si te creo pero tu cara, tu cara por qué no me importa si no me crees pero las hijas no jueguen con eso porque eso les trae el diablo ok, ok, pero se ven lo vende Mattel creo que lo sepa Mattel, lo vendía lo vendía como juego todavía lo vende todavía todavía lo vende Mattel yo era chiquita quiero que lo sepa que es Mattel quien lo vende que se dedica a juegos de niños no, no, yo era chiquita y lo tenía a un juego por eso, por eso pero nada, es para dejar ese detalle ahí Mattel lo pone en pierna no yo que no, porque eso es diablo, se mete en eso ok, ok pero por ejemplo mujer que me escucha ok, bien ahora, tú sabes que muchas veces que decimos ay, los hombres son machistas pero ¿quién hace a los hombres machistas? muchas veces las mujeres a ver, yo sabía cuando empezamos no, mira, mira ustedes y te digo por la crianza a veces por la cultura el hombre no friegas tú no, tu hermano no va a lavar el vaso tu hermano tu hermano es varón tienes que lavarlo tú no, tu hermano lo que va a hacer es sacar la basura y hacer esto no, pero mira, se viro esto tu hermana lo limpia a mí no me dejaban ni entrar a la cocina a veces a los hombres no entran a la cocina mi mamá enseñó a mi hermano a fregar y a mapear por eso mismo porque dice de momento estaba bueno, mi mamá viene Dominica en el fin viene de esta cultura donde mi abuela le decía al hombre se distingue yo me acuerdo yo no chiquita como siete años mi abuela de Santo Domingo viene a visitar mi mamá era esta cuestión de que le servía a mi papá toda la comida en platos diferentes la carne en un platito el arroz en un platito al hombre se distingue ah, pero no es el que viste de Club no, no, no no, no no, no no, no estaba pensando cuando yo lo dije la primera vez se quedaba pensando que tienda es que tienda es llegó jadeando llegó jadeando lo sabía desde el primer momento se veía desde la luz de la federal decidí que tienda es decidí tirarlo como quiera pero mira si quiero que tienda es se lo tiró se lo tiró se lo tiró yo estaba esperando que alguien resbalara yo sabía que alguien la iba a tirar pues la cuestión de que entonces mi mamá llega a Puerto Rico y cuando empieza a trabajar un montón de cosas y se da cuenta que es mucho trabajo porque entonces tenía era el arroz en un platito la carne en un platito para que papi se lo sirviera aparte y eso esta cuestión pues mami como un restaurante si mami entonces se vuelve más boricua y entonces llegó el momento que era como a la hora de comer pues le servía el arroz a la bichola a todo el mundo un plato mi abuela viene de Santo Domingo a visitar ofendida totalmente como tú te atreves a servirle que no sabemos nosotros nosotros tal vez que está como fregado pero a papi como ella se atrevía a servirle así al hombre se distingue entonces al final tú sabes que se acostumbra a tomar café mami le trajo una taza ni siquiera una tacita con el platillo una taza sin orejas y se le puso también y después yo me acuerdo haber oído esto porque el platillo si el platillo no era una bandeja con un pañito y la taza con el platillo y el azúcar para que él se sirviera y entonces mami le trajo una taza exacto la que decía dad number one dad tu abuela falleció ya falleció a los 106 años 106 años mira oíste esto mi mamá mi abuela tenía 96 años y mami le dice a papi vamos a mudarnos a Santo Domingo porque Nana dura poco para estar estos últimos años con ella 96, 97, 98, 99 100, 101 y era como Nana siga la luz Nana siga la luz ¿Quién se fue primero? ¿Tu abuela o tu papá? Mi abuela mi abuela mi abuela fue hace tiempo papi fue hace 3 años pero mi abuela fue pero era esta cuestión de que a veces mis papás querían dar un viaje a Europa pero entonces era como que mi abuela ay no tiene 100 años chacho entonces no se atrevían y era como Nana y usted no quiere ver a su familia 6 años sin viajar 6 años y ahí fue que yo dije mami nos va a durar un montón pues la cuestión es que esta cuestión de nosotras mismas las mismas mujeres por esas por costumbres culturales pues crean a los hombres machistas porque entonces papi no podía hacer nada esto de que si papi quería levantarse a llevarlo mi abuela cuando estaba en casa era no Luis deja el mar y hace eso pero entonces tu papá gozaba cuando venía pero entonces cuando yo visitaba Santo Domingo era esta cuestión de que el hombre es una cosa y la mujer lo hace todo y el hombre tenía que llegar y la mujer tenía que llegar y quitarle las medias y los zapatos ¿cómo? todavía está así Santo Domingo todavía hay mucha costumbre de que se le permite al hombre tener la querida de que pues yo estoy algo normal algo normal normal no se habla pero sí pero una esposa se queda con su esposo aunque sabe que tiene una mujer que la tiene en un apartamento o sea yo me acuerdo que yo iba a visitar a mi mamá en un complejo de apartamentos que ella vivía y era como que esta es la querida fulano de como diputado tal y ellos venían la visitaban y se iban y era como que a voces está el diputado tal con la cultura con la gente aprende a vivir de una manera y lo mantiene y era pues todo el mundo es normal y nadie exacto pues entonces pero yo me imagino que es crianza es cultura pero que aquí ya la gente se está pues entonces depende de la mujer por eso te digo que la mujer una de las cosas que para que no te sientas miserable y confundida en el amor pues la mujer acuérdate que uno dice ah si consigue un novio esto es lo único lo que viene se me va a ser bien difícil conseguir otro pues empiezan a perdonarlo todo mujer que me escuchas mujer que estás ahí no tienes que perdonarlo todo tienes que darte tu lugar no se le exagera tampoco tampoco es como que de momento pero hay cosas que aunque si tú sientes que están mal no lo permitas no lo aceptes o sea esta cuestión de déjame perdonárselo porque imagínate nada peores hombres tienen que haber en la calle sabes que mejor estar sola que mala acompañada que la gente viene la misma leña ah pero mira una puse una foto y uno me puso a quien tú quieres de pareja un hijo de Trump o a Iron Man entonces yo le puse quiero a alguien que no haga comentarios como tú y lo cayeron encima no destroce la evadría que te pasa porque puse una foto y como que quiso hacerme un cumplido y ese fue el cumplido si pero que en tu busca de pareja Iron Man o el hijo de Trump y yo bueno tú no vas a hacer porque entonces piensan que debería ser un libro de los comentarios que te hacen no es una maravilla no está brutal es una maravilla el folclore sale en las redes sociales y como la gente se cree con autoridad claro de comentarte cualquier cosa es que te quieren mucho realmente es autoridad pero te quieren aconsejar que yo le contesté eso y hay como 10 después déjalo que le pasa ese ridículo por eso deja que la multitud se encargue exacto no le des importancia mira otra cosa bien importante y esto es un tabú que las mujeres no se atreven a pedir los que quieren el sexo el hombre sí el hombre con el sexólogo pues esto dice que esto lleva a que la mujer se sienta cohibida y frustrada pues esta es mi relación pues pero pero nunca te van a hacer lo que te gusta y lo ves en las películas como como un algo hazle screenshot imagíname oye y como tú crees que se resuelve ese problema hablando no es fácil gente porque porque si tú no tienes a tu pareja acostumbrada que tú vas a hablar de eso de momento rompes a hablar de eso pues puede puede haber una crisis momentánea pero volvemos a lo mismo pues el machismo de donde tú aprendiste esto llegó tú ves que de momento decidí hablar y así como tú confía en tu esposo él tiene que confiar en ti mira de momento lo vi y me gustaría probar hazme lluvia hazme trueno este hombre va a buscar una prostituta un cubano va a buscar una prostituta y entonces se la ve al cuarto vaya ¿qué quieres que te haga? vaya hazme lluvia ¿qué es eso? oye abre la ducha apaga la ducha abre la ducha hazme lluvia hazme lluvia ¿y ahora qué te hago? vaya hazme trueno ¿pero qué es eso? baja el inodoro abre la ducha hazme lluvia hazme lluvia hazme lluvia y ahora ¿qué te hago? hazme relámpago ¿qué es eso? hazme lluvia abre la ducha baja el inodoro prende a apagar la luz hazme lluvia hazme lluvia hazme lluvia hazme lluvia y ella pero ¿cuándo vamos a hacer algo? no hago este mal tiempo y ella es la sucesora de Álvarez hazme lluvia me truena un libro mira hazme relámpago pidan pidan que le hagan lluvia y truena a ustedes hazme granizo lo que sea hazme un terremoto ponme a temblar que barbaridad que barbaridad otra cosa es de la mujer esforzarse mucho por ser amable esta cuestión yo me acuerdo que mi mamá lo decía como que las señoritas tú no puedes salir como abrupto o no puedes decir lo que tienes que hacer como compórtate como señorita esta cuestión de compórtate como señorita tenías que como que prohibirte si te molestaba algo no o sea no puede ser que estés allá arriba todo el tiempo porque te vas a caer vas a decir te eres un poquito bipolar pero si algo te molesta tú puedes levantarte y decir mira no y eso no lo voy a hacer y pasa en el trabajo y pasa entonces que estaba dando los emis y una de las que se ganó un emis le dio las gracias porque a ella le pagaron igual a su coprotagonista varón pero dijo ella dijo pero viendo los contratos empezó a investigar ella dice una mujer negra en Hollywood cobra 52 centavos del dólar a diferencia de su de su costar blanco y me consta porque hizo los estudios con los contratos y entonces ella estaba como casi la mitad como diciendo no lo dejen el miedo de la actriz es de si no lo acepto pues no me van a volver a llamar si no empiezan a se van a necesitar mujeres negras en las películas pero tienen que aprender a cobrar y se vale preguntar cuánto está cobrando mi costar si tienen la misma cantidad o el mismo peso en la película y entonces nosotras nos acostumbramos a tengo que ser pola y tengo que ser señorita no puedo no habla ve habla con el jefe habla si y di cuánto está cobrando este que está haciendo la misma leña que yo pues hazme lluvia hazme trueno hazme trueno hazme lámparo hazme lámparo de una vez pero que te pasa hazme a Karen hazme hazme mira y otra cosa el de la autoestima que empiezan a decirte que la mujer no puede estar gordita que los hombres no le importa o sea un hombre puede mira yo estaba en un ensayo y un actor compañero que está como una pelota no lo voy a decir porque es que me enfocó no mucho la que estaba dirigiendo se sentó y tenía pantalón corto y al sentarse se le vio ese lulite y él empezó con esta cosa mira para allá ese muslo lleno ese lulite entonces yo lo miro y yo le digo tú te estás viendo tú mira lo que me dice pero yo soy hombre para gordo yo anda para el cielo es un compañero tuyo un compañero y esto fue hace como dos años atrás tampoco esto fue como en los tiraron al medio pero si no pero 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 otro 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 gordito y eso hace que la mujer tenga se baja autoestima ya me está sentó es que lluvia me lluvia me relámpago pues nada mujer que me escucha de ese de ese su valor no te lo voy a dar si tú claro claro pide por esa boca pide por esa boca sabes que el miedo de que hay son difíciles de jce mira lo que me dice a mí es que tú 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 vas con y yo sí ahí está muy bien y está guerrero para ti y quiero que me hagan lluvia me hagan todo los relámpagos y de todo y de todo inundaciones lo que haya inundaciones bueno